Minions de Universal Pictures presenta Noticiero Benevisión. Fiesta en familia. Noticiero Benevisión celebró por todo lo alto el Día del Periodista en un compartir lleno de alegría y compañerismo. Alerta en Táchira. Lluvias dejan a más de 2.500 familias incomunicadas. Balance. Autoridades informan sobre daños ocasionados por precipitaciones en todo el país. Abstención. De esa Solorzanoa aseguró que primarias del PSV tuvieron poca participación. Fortalecen relaciones Cuba y Estados Unidos. Anuncian reapertura de embajadas a partir del 20 de julio. En Bifol, Fondo Monetario Internacional, confirmó que Grecia no efectuó el pago de la deuda. Que no te atrape. Benevisión lanza exitosa telenovela Amores con Trampa. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal amigos? Como siempre es un placer estar junto a todos ustedes. Una nueva emisión meridiana de Noticiero Benevisión. Así es, Eduardo. Aquí estamos en nombre del equipo para todos ustedes, Eduardo Rodríguez y quien les habla, Endrina Yepes. Y comenzamos con una noticia que cada año nos alegra. Sí, es nuestra manera de compartir con ustedes la celebración del Día del Periodista en familia. La familia de ustedes junto a Noticiero Benevisión celebrando por todo lo alto esta fecha. Así es, un día lleno de compañerismo y de muchas revelaciones. Van a ver cómo Eduardo nos dio un concierto íntimo que puso a bailar a más de uno. Junto al gran Trino Jiménez, anclas redactores, reporteros corresponsales, productores, gerentes ejecutivos y nuestro personal técnico dejó por un momento su labor diaria para compartir en una celebración llena de compañerismo. Bueno, y como les decía, hasta llena de talentos que revelaron los comunicadores sociales que son integrales. Un emotivo british dio inicio al esperado encuentro anual. Nuestro querido Trino Jiménez me apoyó con esta canción. Llegó la cacheta, llegó el galletero, delicias carayas, sabor, casero. Ponte un rosquete, come la bienvenida, dale el chocolate, o lleva la caneta. Dos periodistas de Benevisión hicieron a un lado la formalidad para bailar al ritmo de la banda Tribus. Todos se levantaron de sus asientos y se adueñaron de la pista para celebrar una vez más tan especial día. Las sorpresas estuvieron a la orden del día con la inesperada pero magnífica interpretación musical y algunos de nuestros compañeros, Eduardo, no se quedó solo en el canto, miren esto. Llamemos a todos para que vengan y celebremos juntos este día. Todos somos acá hermanos, todos somos acá amigos y amigas. En aras de ese trabajo tan difícil que hacen ustedes todos los días de mantener ese balance y equilibrio, mis felicitaciones por este día particular de reconocimiento. Nos venimos a disfrutar aquí un momento con motivo del Día del Periodista y muy contentos de estar aquí con todos mis compañeros disfrutando. Gracias. Ari, por fin te dejaron bajar de esa redacción. Sí, por fin dejamos el trabajo haciéndose y vinimos a disfrutar un poco con los compañeros de trabajo finalmente. Con la familia que nos ha recibido excelentemente aquí en Benovisión. ¿Cómo sale hoy ese NotiWeb si todos están rumbeando? Igual como siempre, pero mejor información. Si no, que lo diga nuestro compañero Jonathan. Sí, claro que sí. No puede faltar aquí en Noticiero de Benovisión una rumbita del Día del Periodista. Vamos a ver qué nos dice Adelina de esta rumbita. ¿Qué opinas tú, Adelina? Bueno, la estamos pasando chévere todos juntos después de tanto trabajo. Y bueno, nos encanta ejercer esta profesión que es maravillosa y nos permite llevarles a ustedes la información de lo que pasa en el mundo. ¿Pero el noticiero sale o no sale hoy? ¿Qué dice Víctor? Que sí sale. Así como lo... Y sale porque dejamos todo listo. ¿Qué dice Jessica en esta celebración? El noticiero sale hoy, tengan eso por seguro. Estamos todos aquí, abandonamos nuestra rutina, pero el trabajo sale hoy. Hoy estamos felices de estar todos acá, compartiendo como una gran familia. Y bueno, vamos a ver, Irene, tú que eres la productora, ¿cómo vamos? No, vamos excelente, por supuesto. Hoy va a salir el noticiero Superchevere. Estamos compartiendo todas las personas que hacemos posible que el noticiero de Benovisión salga al aire. Productores, reporteros, camarógrafos, todas las personas que hacemos posible que salgan todas las emisiones. Tenemos que entender que nuestra labor es muy fuerte durante todo el día. Entonces, la página web siempre actualizada en todo momento y todo para ustedes. De verdad que estoy muy contento de compartir con todos ustedes. Para mí es un placer, de verdad. Y le doy las gracias a la empresa que nos une a nosotros todos los años. Llevando agua, sol en esa moto. Cuéntanos de tu trabajo. De las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde, agua, sol, pero bueno, así es el trabajo. Y hay que hacerlo. ¿Te gusta? Claro, sí. Wow, increíblemente. Muchísimas gracias por la invitación, la señora Sol, el señor Bartasano. Feliz de pertenecer al equipo del noticiero Benovisión. Y informar a todo el Estado de Suárez y a todo el país de las noticias que acontecen en la entidad oriental. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Los periodistas en sus asientos y los puso a gozar. Feliz de pertenecer al equipo del noticiero Benovisión. Feliz, 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 feliz. Feliz de pertenecer al equipo del noticiero Benovisión. Feliz de pertenecer al equipo del noticiero Benovisión. Feliz de pertenecer al equipo del noticiero Benovisión. Aquí nos encuentro bailanditos. Muy bien. Pero dime, Lirio, ¿qué te sientes de estar ahora en Caracas con nosotros? Sol, estoy demasiado feliz y agradecida contigo y con toda la gerencia por haberme traído. Estoy aquí en Caracas, pero mi corazón sigue en Lara. Dispuesta a cumplir una nueva etapa, un nuevo ciclo. Ahora como reportera y abierta a todas las oportunidades que mi casa, Benovisión, tenga preparadas para mí. Bien, nosotros felices de tenerte aquí. Bienvenida. Dejé la oficina sola y me vine para acá a celebrar con todos los periodistas y, por supuesto, nuestro día llevando, por supuesto, mucha alegría a todo el país y, por supuesto, luego también trabajar con la noticia para llevársela de la mejor manera posible a todos ustedes, siempre con el compromiso, las ganas de seguir luchando por este país. Estamos aquí compartiendo, dejamos a un lado la jornada laboral para compartir con los compañeros, con los colegas periodistas. De verdad, estoy muy contenta y agradecida y orgullosa de pertenecer a este equipo de Noticiero Benemisión. Estoy bien complacida de estar compartiendo una vez más, un año más, este día tan especial. Y, bueno, les deseo éxito a todos los periodistas y colegas del Noticiero Benemisión y de todo el país que se mantienen día a día desempeñando esa ardua labor de llevar la noticia. Todo tranquilito allí. Vete al equipo a la noche. Mira, aquí estamos. ¿Cómo es el tín de la noche? Buenísimo. Una maravilla. No por discriminar los de la mañana, que también son buenos, pero a la noche son mejor. ¿Qué tiene la noche de que le pone ese toque? A Lirio. Ha sido un equipo tremendo, de verdad. Yo los conocía casi todos, como te conocí a ti desde hace muchos años. Y de verdad. ¡Qué, qué, qué! ¿Cómo que muchos años? Bueno, sí, sí, es verdad. Yo a Lirio la conozco desde ayer. Es verdad. ¿Ora? Es verdad. Porque somos de los que éramos corresponsales, somos los más chamitos aquí. Así es. Estoy muy contento de estar aquí compartiendo con todos ustedes y orgullosísimos de pertenecer a este grupo. Y el talento que hay aquí, como el periodismo. Y bueno, feliz, feliz de estar aquí con este grupo fabuloso. Aquí todo el mundo trabajamos con puro apodo. Nosotros trabajamos por cariño con apodo. Gato, el mono, el pulpo, Mr. Músculo, el que está grabando Mr. Músculo, Bayo, Lengua Pocha. Aquí todo el mundo trabajamos con su sobrenombre. Tú pregunte por una persona, mira, ¿conocés a José Vargas? No. ¿Le dicen el mono? Ah, sí, 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 lo conozco, yo lo conozco. No, 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 no. Como el meneíza, pero vamos a jugar. Siempre hay motivos para celebrar el Día del Periodista, para mirar hacia atrás, sentirnos satisfechos, agradecidos con la vida y reiterar nuestro compromiso ante el futuro. Yo he disfrutado mucho el poder compartir mis canciones, mi energía, mis abrazos contigo, con todos los compañeros y hacerlo teniendo como siempre a Venezuela como invitada especial de nuestras fiestas. Así que Venezuela, sin ustedes, lo nuestro no tendría sentido. Por eso ustedes son parte de nosotros. No nunca está así, sino siempre trabajo y habla de otras cosas, pero siempre hay un momento para reírse y echar broma. Así que, bueno, hoy es un día de eso. ¿Por qué tú no quieres que te entrevistas? Porque yo voy a estar detrás de cámara. ¿Qué es lo mejor? ¿Detrás o adelante? Depende. ¿Por qué en este caso? En este caso, detrás de cámara es mejor. Más trabajo, mejor, más animado. Bueno, cuéntale a la gente cómo es tu trabajo, cómo nos portamos los reporteros de la noche. Bueno, mi trabajo es montar el rondado, montar las noticias, hablar con los jefes, ordenar todo el noticiero. Reladito, sencillito. Sí, sencillito, pelear con Lirio, pelear con Mónica que se escapa. Pero si nos portamos también. Bueno, a veces, más o menos, no siempre. Ustedes, para lo que. Queremos agradecer a nuestro equipo de trabajo, quienes nos acompañan sobre todo diariamente, que también celebran con nosotros el Día del Periodista. Celebran también por informar a todas las comunidades, por igual que todas las comunidades tengan espacio en nuestro noticiero, por una sociedad que igualmente esté informada de una manera justa e imparcial. Un año más compartiendo, un año más en familia, un año más ratificándoles a todos ustedes que esté este equipo, que continúe en la calle, para trabajar y para llevarles la mejor información. Bueno, yo quiero primero que nada desearle feliz Día del Periodista a todos mis compañeros de Benevisión. Además que Benevisión es mi casa. Me siento feliz de celebrar un año más junto a ellos. Ya son cuatro años pasándola chéverísimo. Y de verdad estoy feliz porque nosotros los venezolanos entregamos lo mejor para todos ustedes los que nos ven a través de la gran pantalla de Benevisión. Y no se pierdan que estrenos y estrellas. Muy contento de celebrar porque, aunque hoy estamos celebrando el Día del Periodista, pero lo que en realidad estamos disfrutando es un día en familia. Porque todos tenemos nuestra familia en nuestras casas, pero los compañeros periodistas y no periodistas que trabajamos en Noticiero de Benevisión son nuestra familia porque casi que pasamos más tiempo en nuestras casas, perdón, en el canal que en nuestras casas. Bueno, me sentó bien aquí humildemente, es el año de los periodistas y también de los técnicos. Todos también somos valerias, todos los técnicos, siempre estamos con los periodistas y bueno, apoyándolos siempre. ¡Muchas gracias! 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 aquí en Benevisión y que nos permite compartir, vernos las caras, conseguir las tres emisiones, que eso ocurre poco, eso ocurre poco. La Matutina, la Medellana Estelar, aquí estamos todos reunidos y eso es lo que ocurre una vez al año. Bueno, el reportero, mira, se están peleando por José Manuel, pero José Manuel es de la emisión mía. Préstame, Lelianta. Bueno, sí, definitivamente un día espectacular, el Día del Periodista, como siempre, gracias a Benevisión, nuestra casa, y un agasajo para los periodistas, porque es importante resaltar la labor que hacemos con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes. Yo quisiera contar algo, que siempre las fiestas son en la tarde y yo estoy llegando y tengo pauta, entonces no puedo disfrutar nunca de la fiesta, entonces eso no se vale, debería ser un fin de semana. Por favor, a los jefes. Bueno, bien, por aquí están, miren, capazísimo, lo hemos pasado buenísimo, siempre es una gran oportunidad de reencontrarse con los equipos de trabajo porque es el engranaje lo que hace el producto final de Noticiero Benevisión y hacen falta todas las piezas para que este engranaje sea completo y ustedes nos privilegien con ese cariño que le tienen siempre a Noticiero Benevisión. Además, esto porque ya tienen la alternativa de poder ver las cajas de las personas que no salen todos los días en pantalla, es un equipo inmenso que trabaja el día a día para mantener a las mujeres bien informadas y que en general estamos compartiendo justamente en este momento tan especial. ¡Feliz año, periodista! ¡Feliz año! Nosotros volvemos a la emisión. ¡Feliz año, periodista! ¡Todos vamos a la emisión! ¡Ustedes tienen que trabajar! ¡Ya, ya no! Me siento muy feliz de estar con este equipo. Este equipo que de verdad es un pregonero de la verdad, de la objetividad y de la imparcialidad, como es el lema del noticiario. Nosotros informamos y ustedes deciden. Bueno, me siento muy feliz de compartir con mi compañero, porque bueno, día a día estamos trabajando y bueno, este es el momento que tenemos para estar juntos, para bailar, para comer, para pasar un rato distinto. Y eso, bueno, el compartir, el vivir, el estar juntos, de verdad que eso me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho, de verdad que sí. ¡Feliz año, periodista! De verdad, pues la milita, que yo llevo más de 27 años celebrando el día del periodista acá en Benevisión. Esto es una universidad para todos los periodistas, y de todo, se cultiva mucho lo que es la ética, el equilibrio profesional, y darle oportunidad a todos los periodistas que puedan expresarse libremente a través de estos micrófonos que están metiendo en todo el país. ¡Vamos a la mano, vayas! 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 La celebración del Día del Periodista fortalece el sentido de grupo de este equipo que se despliega por todo el territorio nacional para llevar información confiable y objetiva a cada rincón de Venezuela. Y a eso le agrego ética, mística, profesionalismo y respeto por nuestra audiencia, que son los puntos cardinales de Noticiero Venevisión. Para mí son apóstoles, porque de verdad las situaciones o los eventos que tienen que enfrentar son de verdad bien delicados y para enfrentarlos, de acuerdo con mi punto de vista, pues hay que tener una condición muy especial y esa condición la tienen los periodistas. Somos una familia, somos la familia Noticiero Venevisión y no hay nada más divino que compartir con ustedes que son la familia. Gracias a nuestra política de Noticiero Venevisión, información justa y balanceada, con la credibilidad que es la base que nos da nuestra alta audiencia, estoy seguro que vamos a salir muy airosos y nuestra audiencia va a seguir creciendo y vamos a seguir siendo el canal de referencia informativa en Venezuela y parte del mundo. Y esa fiesta como que se puso mejor apenas nosotros nos fuimos, Eduardo, porque ahí estaba la gente cantando, bailando. Bueno, tú con tu concierto, yo les tengo que decir la verdad, en cada corte comercial aquí me cantan un concierto, pero a capela, ayer que estaban con el piano, con Trilino, que fue bellísimo, le dedicaron ese concierto a Coromoto, yo lo vi, yo lo vi. ¿Eso te dolió, Endrina? Bueno, no sé, después hablamos, después hablamos. En el corte comercial llamas a Coromoto para que te escuche aquí sentadito tu concierto. A mí me gustó el reclamo que me hiciste, el reclamo de amor. Bueno, yo sé que te fuiste a Valencia porque una forma de celebrar el Día del Periodista en Noticiero Benevisión es también a través del reconocimiento que nos hacen y estamos muy orgullosos del reconocimiento que te confirieron el día de ayer. Sí, Endrina, muchísimas gracias a la Alcaldía de Valencia, al alcalde Miguel Cochola, su maravilloso equipo, Kevin Escobar, Mera Auxiliadora, Giovanni, imposible nombrarlos a todos. Un gran momento y son las cosas que uno agradece, uno siempre debe mirar hacia atrás en positivo, con gratitud y mirar esas huellas que hay que cuidar por siempre para que los caminos por delante sean mejores, dejen ejemplo y te dejen también estímulo para seguir. Gracias a todos y bueno, agradecido en el corazón. Estas son las cosas que uno comparte con la gente. Así es. Gracias por esos comentarios. Felicitaciones, felicitaciones. Además que la gratitud es una forma de recibir más bendiciones. Nosotros somos de verdad muy felices y muy bendecidos de poder celebrar cada año con ustedes el Día del Periodista en una celebración que es bien cercana, bien amena y que hace gala de la importancia del trabajo en equipo porque no se trata solamente de periodistas, se trata del camarógrafo, del coordinador, del director, del maquillador, de cada una de las piezas que hace posible este producto final que llevamos a sus casas. Los queremos muchos, los queremos mucho. Y mucho también porque somos muchos los que lo queremos a ustedes. Y regresaremos en breve. Vamos a hacer una breve pausa. Y más adelante en su noticiero Benevisión. Sigue la polémica. Bogotá se retira del Miss Universo 2015. ¿Qué lío Donald Trump? Por capítulo. 80% de la población de Guadualito está bajo las aguas como consecuencia del desbordamiento de los ríos Arauca y Sarare tras cuatro días seguidos de lluvias. El alcalde metropolitano del Alto Apure, Jorge Rodríguez, pide que el gobierno nacional continúe el envío de insumos para los damnificados. Ha crecido a veces hasta un metro de altura el nivel de las aguas. La gente es desesperada. Nosotros estamos haciendo todo lo posible por ayudar a desalojar las viviendas y buscarlos, a colocarlos en sitios seguros. La parte más importante yo creo que en este momento es la comida. Y los albergues se están habilitando, pero si tenemos albergue y no tenemos comida, la situación se pone más crítica. Más de 2.500 familias se encuentran incomunicadas en San Cristóbal debido a las fuertes precipitaciones que se han registrado en el estado Táchira en las últimas horas. Las zonas más afectadas por los derrumbes y deslaves son Macanillo, Barrio del Río, Bellavista, Unidad Vecinal y La Vega. El número de familias damnificadas aumentó a 100 según los reportes de protección civil. 3.500 familias podrían perder sus viviendas de continuar las lluvias. La alcaldesa de San Cristóbal, Patricia de Ceballos, pidió al gobierno que decrete la emergencia en esa localidad. Calificó de alarmante la situación y que a pesar de que la semana pasada se expuso lo que ocurrió al vicepresidente ejecutivo y al director de protección civil durante una inspección que realizaron, ellos consideraron que todavía no se podía decretar una emergencia. La candidata a las elecciones parlamentarias por el circuito 1 de los altos mirandinos, Delsa Solorza, no aseguró que en las elecciones primarias del PSUV reinó el alto porcentaje de abstención de la militancia oficialista. Lo que hubo allí, lo que reinó allí, fue la abstención. Tanto que tuvieron que extender el proceso hasta las 10 de la noche para ver de dónde sacaban a la gente, para que sacaran votos abajo de las piedras, porque la gente no fue a votar. Y no fue a votar porque ya no se sienten representadas. Esos números del PSUV no se los creen. Ayer creo que ellos están confundiendo las listas. Ellos estaban confundiendo las colas de la gente para el supermercado, para el Bicentenario y para tratar de comprar comida, la confundieron con las colas del PSUV. La diputada del Parlamento Latinoamericano señaló que la tarjeta única representa una conexión con la realidad del pueblo venezolano. Cuando tú conoces lo que vive el pueblo, porque eres pueblo, tú sabes que el pueblo quiere unidad. Una unidad que esté representada en una única tarjeta, con cualquier nombre. La unidad es una realidad y nosotros desde un nuevo tiempo creemos en la necesidad de que esa unidad se exprese a través de una tarjeta única, de una tarjeta donde estemos todos. Comprendemos perfectamente los riesgos a los cuales ello conlleva. Nosotros comprendemos perfectamente incluso el riesgo en el que ponemos a nuestros partidos políticos a lo inmediato. Sin embargo, este no es un momento para personalismo. La también vicepresidenta de Un Nuevo Tiempo consideró ilegal la medida del Consejo Nacional Electoral sobre que el 40% de los candidatos a la Asamblea Nacional sean mujeres, ya que a su juicio viola la Constitución al haber sido promulgada a menos de seis meses de los comicios parlamentarios. El ministro de la Defensa, general en jefe, Vladimir Padrino López, aseguró que Venezuela se declara un país pacifista, al igual que el proyecto bolivariano Rafael Aníbal Camacho. Nos tiene los detalles. Se ascendieron a sus grados inmediatos superiores a más de 4.000 oficiales de todos los componentes, Ejército, Aviación, Armada y Guardia Nacional a lo largo de todo el país. La lucha por la verdad, la lucha por la justicia, la lucha por la paz nacional e internacional. Venezuela se declara un país pacifista. Durante el acto de ascenso del personal militar, Padrino López precisó que en la Fuerza Armada Bolivariana están arraigados profundamente los ideales democráticos de la Constitución Nacional. No debe haber absoluta duda, hoy, en el seno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del camino que debemos transitar para seguir en ese afán bolivariano de la independencia nacional. El ministro Padrino López afirmó que este acto que se replicó en los 24 estados del país está totalmente enmarcado en los ideales bolivarianos de la Organización Militar de la Fuerza Armada Nacional. Desde Fuerte Tiuna, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero, Benevisión. En portuguesa, usuarios denunciaron las irregularidades que se presentan en la venta de cauchos. Rosmar y Delgado con la información. Explicando que de una lista de 99 personas a la espera de poder adquirir cauchos para sus vehículos, solo 17 fueron atendidas en el establecimiento comercial, resaltando algunas irregularidades en la venta. Dice que se terminaron los 13. Si le han vendido a 17 personas, a 17 personas se lo traen una 350, vayan a un container, no pueden llegar a 34 cauchos, te saco yo, porque le den de 2 a 1. Entonces eso es lo que queremos, que alguien se aboque acá para ver en verdad que nos den cuántos cauchos en realidad llegaron. Asimismo, solicitaron a la Coordinadora Regional de la Superintendencia Nacional de Precios Justos iniciar las investigaciones pertinentes al caso enfatizando que los cauchos que no están regulados son incomprables para los usuarios. Estaba el 14 mil, estaba en 24 mil bolívares, acá está en 8 mil, en 7 mil, en 13 está en 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil, entonces, concha, uno hace porque lo que uno va a comprar, uno ya compra aquí los cuatro, entonces eso, por eso es que uno hace el esfuerzo, pero entonces el que llega no hace cola ni nadie se lo lleva, también es fuerte. Finalmente explicaron que 21 días llevan a las afueras del establecimiento realizando un llamado al Gobierno Nacional a abocarse a la situación. Desde Portuguesa, Rosemary Delgado, Noticiero, Benevisión. Bienvenidos a B, salud a mi lado, Erwin Flores. Hoy en nuestra sección te he sacado, Erwin, de tu zona de confort, del gimnasio, porque él es entrenador físico, para venir hasta esta oficina y preguntarte, ¿es posible acondicionar nuestros músculos justo aquí? Por supuesto, aquí es la oportunidad idónea para evitar el sedentarismo y hacer cosas positivas para la salud. Va indicado para lograr qué resultados. En este caso, minimizar la fatiga, reducir el estrés, las cargas sobre, en este caso, algunas de las articulaciones, porque por lo general estamos trabajando frente a computadoras, la posición que nos obliga a veces ergonómicamente la zona en la cual estamos laborando y eso nos va a ayudar muchísimo a mejorar nuestra postura corporal y a mejorar la salud. Tan solo necesitas 10 minutos, a media mañana y a media tarde. Para comenzar, utilizaremos un termo lleno de agua, simple y sencillo, para una rutina corta pero efectiva de tonicidad muscular. 5 repeticiones cada movimiento. Vamos a tomar como referencia tu escritorio. ¿Ves? ¿Y qué vamos a hacer? Un receta líquido. Subo. Hay que mantener la espalda derecha, cadera mil dos atrás y bajando. Esa es la posición. Cuando nuestros brazos toquen el escritorio hasta llegar y subimos. Un receta. Los que quieran aumentar la dificultad pueden sumar unas ligas para ejercicios de extensión. Y después, seguramente, sus compañeros de trabajo se querrán sumar y este ya lo debemos hacer en pareja, Erwin. ¿Qué estamos trabajando aquí? Mire, fíjate que cuando estamos haciendo este movimiento estamos generando un poquito de trabajo sobre la zona lumbar que por general siempre es donde tenemos mayor tensión y esto lo que nos invita es que nuestros compañeros de trabajo se vayan sumando con nosotros y podamos generar otras rutinas de entrenamiento que podamos hacerlo juntos. Podemos hacerlo en pareja, podemos hacerlo con una tercera persona, una cuarta persona y podemos seguir trabajando todos juntos. Lo importante es generar la mejor energía posible, generar muy buena salud y que puedan aprovechar muchísimo el tiempo que están en la oficina para generar mayor empatía. Invite al jefe a ver si se suma también. Sumemos salud juntos y nos reencontramos en una próxima entrega de nuestra sección. Por supuesto, en Noticiero Benevisión. Hasta la próxima. Interesante, ¿no? Muy buenas ideas nos está dando Annalisa. Aquí todos están haciendo ejercicio y ustedes vienen a Isaac con esa cámara ahí detrás, Carlitos Pérez, Oto, Aquí, ¿qué estás fortaleciendo? ¿Qué estás fortaleciendo con esta? Los brazos. ¿Tú qué estás trabajando? Según dijeron más. Según dijeron más. No, eso era con el otro. Vamos a hacer una breve pausa. Amigos, más adelante, en su Noticiero Benevisión, el contraste de las cosas que pasan en el mundo. Así es. Ahora vamos a otro tema y es llamas inclementes. Incendio provocó fuertes daños a una iglesia metodista africana en los Estados Unidos. Los detalles en breve. Los gobiernos de Estados Unidos y Cuba llegaron a un acuerdo para reabrir las embajadas en sus respectivos territorios el próximo 20 de julio. Hoy puedo anunciar que Estados Unidos ha acordado reestablecer formalmente relaciones diplomáticas con la República de Cuba y abrir, reabrir embajadas en nuestros países respectivos. Este es un paso histórico en nuestros esfuerzos para normalizar relaciones con el gobierno y el pueblo de Cuba y empezar un nuevo capítulo con nuestros vecinos en las Américas. Se prevé que el secretario de Estado John Kerry viaja a La Habana este mes para inaugurar la embajada estadounidense en la capital cubana en la misma sede que ocupa la actual sección de intereses. El Fondo Monetario Internacional confirmó que Grecia no efectuó el pago de los 1.600 millones de euros que le debía al organismo convirtiéndose en la primera economía desarrollada en entrar en default. Un portavoz del organismo internacional indicó que Grecia está ahora en mora y solo podrá recibir fondos una vez que los atrasos hayan sido cumplidos. El primer ministro griego Alexis Tsipras puntualizó que Grecia podría aceptar una oferta de rescate con el cambio de algunas condiciones. Por su parte el ministro de finanzas alemán Wolfgang Schabot sostuvo que cualquier negociación sobre un nuevo programa tendría que empezar de cero. En Honduras el presidente de la Corte Suprema de Justicia Jorge Rivera Aviles anunció que ordenó la captura de la vicepresidenta del Parlamento Lena Gutiérrez junto a varios miembros de su familia acusados de fraude delitos contra la salud pública y falsificación de documentos públicos. Según la acusación de la Fiscalía General se estima que la empresa Astro Pharma vendió al gobierno medicamentos sobrevalorados en un 5.000% además de que los fármacos eran de calidad dudosa. El juez Supremo Rivera Aviles dijo que programó audiencia contra los acusados el 3 de julio. En Indonesia al menos 141 cadáveres han sido recuperados tras el accidente aéreo ocurrido el pasado martes en la ciudad de Medan capital de la provincia de Sumatra Norte. La Fuerza Aérea de Indonesia anunció la apertura de una investigación para conocer si el avión de carga estaba violando las normas al transportar personas mientras que un comandante militar indicó que la búsqueda de cuerpos ha terminado. En Estados Unidos un incendio provocó fuertes daños a una iglesia episcopal metodista africana en Greenville, Carolina del Sur. Se trata del séptimo incendio de una iglesia negra en los últimos 10 días en Estados Unidos después de que nueve personas fueron asesinadas por motivos raciales en Charleston. El FBI se encuentra investigando los casos para determinar quién es el responsable y cuáles son los motivos de estas acciones. En Colombia a raíz de las polémicas declaraciones realizadas por el magnate norteamericano Donald Trump sobre los inmigrantes latinoamericanos la ciudad de Bogotá anunció el retiro de su candidatura para ser la sede del Miss Universo 2015 al tiempo que instó al multimillonario a presentar excusas profundas y serias. Interesante ¿no? Para la reflexión del mundo esto que le está pasando al caballero. ¿Cuántas controversias ha generado Donald Trump con estas declaraciones que se han vuelto polémicas y han puesto sobre todo a los hispanos de cabeza viendo muy atentos lo que sucede con este caso y si pide disculpas o no o si se retracta de estas palabras? Vamos a hacer una breve pausa. Amigos histórica goleada Argentina se metió en la final de la Copa América con seis goles por uno ante Paraguay. Más detalles en minutos. La presidenta del Consejo Nacional Electoral Tibisay Lucena presentó el reglamento electoral especial para garantizar el derecho de participación en los próximos comicios parlamentarios. Escuchemos parte de su intervención. Yo las invito a todas las que están aquí y a todos los que están aquí también a que en el día de hoy nos concentremos en la causa común que tenemos. Compartir este espacio en donde las mujeres se encuentran por encima de las diferencias políticas de la ideología y de las visiones distintas en algunos casos contradictorios de la vida nacional. El 7 de abril en un acto en el salón de sesiones con el Frente Nacional de Mujeres se entregó un documento formal del documento y allí un documento con todas las propuestas sobre la paridad y la equidad de género. Allí yo me comprometí a llevarlo a la sesión del Consejo Nacional Electoral y hacer reuniones individuales y posteriormente en grupo con las organizaciones con fines políticos que hacen vida en la oposición venezolana. Entre el 8 de abril y el 15 de abril tuve reuniones individuales con estas organizaciones políticas donde les informé claramente las reuniones que venía sosteniendo con el Frente de Mujeres donde se les informó claramente cuál era la solicitud de las peticiones que las mujeres que hacen vida en las organizaciones con fines políticos de oposición tenían sus aspiraciones legítimas. También se les informó la decisión de este Consejo Nacional Electoral de buscar medidas positivas para reconocer eran declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral Tivisa y Lucena. Continuamos con más. Representantes de la Cámara Venezolana de Licoreros en el estado de Anzuategui temen que una posible paralización de las plantas de producción de cerveza cause pérdidas económicas al sector que ya se encuentra en crisis. El presidente de la Cámara Franklin González manifestó que han tenido que reducir personal producto de los controles que se ejercen sobre el gremio además de la dificultad para obtener divisas para la producción e importación de insumos. El gobierno entienda que de no existir de no liquidarse de no asignarse las divisas necesarias para que la industria cervecera cancele su compromiso con los proveedores internacionales y pueda adquirir la materia prima necesaria para seguir produciendo esta industria puede paralizar sus actividades y se pone en riego la estabilidad laboral de todos sus trabajadores y por supuesto los que de alguna manera dependemos también de la industria cervecera. El director nacional de protección civil Luis Díaz Curbelo informó sobre la situación que han generado las lluvias caídas en las últimas horas en el territorio nacional. Milagro Zambrano está allí y nos tiene el reporte. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en el aeropuerto de La Carlota específicamente en el centro nacional de monitoreo para emergencias y desastres de protección civil donde se acaba de brindar un balance de la situación de las lluvias a nivel nacional. Según ha señalado el director general de protección civil Luis Díaz Curbelo la situación de contingencia se ha registrado en tres estados del país específicamente en el estado Táchira en el estado Apurio y en el estado Varinas. Ha destacado que 42 familias se encuentran damnificadas a nivel nacional durante el primer semestre. Escuchemos parte de lo que fue este reporte. En el estado Táchira tenemos 2.000 familias incomunicadas producto justamente de los aislamientos de tierra y las fallas de borde y es lo que está atendiendo la gobernación y el gobierno nacional con las maquinarias del sector de transporte terrestre la gobernación la alcaldía el ministerio del ambiente infraestructuras todos están abocados principalmente al despeje en las vías es el único así que tenemos en este momento. ¿En qué parte de su detalle? Es en el municipio de San Cristóbal hacia el chorro del indio el municipio de Fernández Feo hacia hacia vía hacia donde se llama San Josecito vía Paramillo que es la vía principal de San Cristóbal hacia Paramillo hasta un calcín Las autoridades también señalaron que es importante que las personas reporten cualquier situación de emergencia a nivel nacional al 0800 lluvia o al 911 con esta información retorne con más de la emisión meridiana de su noticiero Buenavision Muchísimas gracias milagros Julio Borges coordinador nacional de Primero Justicia considera necesario abrir un debate nacional sobre la utilización de la tarjeta única para las próximas elecciones parlamentarias Carla Salcedo Flores nos trae el reporte Así de buenas tardes gracias por este contacto que hacemos para informarles que a esta hora se está desarrollando este foro llamado tarjeta única el camino de la unidad en el cual participan algunos partidos que integran la mesa de la unidad democrática al respecto el coordinador nacional de Primero Justicia Julio Borges cree necesario que hay que dar un debate nacional para analizar este tema y consolidar así el camino de la unidad nacional Tenemos que lograr ahorita dos pasos más el poder lograr un comando único además de candidatos únicos y después un paso final que es la unidad perfecta que es tener una tarjeta única y en esa medida poder tener un solo discurso una sola estrategia Jesús Chudo Torrealba secretario ejecutivo de la mesa de la unidad democrática sostiene que el gobierno busca sabotear a la MUT con la propuesta de la tarjeta única La prueba de la potencialidad de la tarjeta única son las conspiraciones que desde el gobierno se están adelantando para tratar de sabotearla para tratar de eliminarla yo debo decir con absoluta responsabilidad que esa es una discusión que no ha sido concluida en la unidad democrática esa discusión todavía se está haciendo al hablar de la posibilidad de la liberación de algunos llamados presos políticos el secretario ejecutivo de la mesa de la unidad democrática Jesús Chudo Torrealba pide que sea una libertad plena y no con condiciones especiales es la información que tenemos desde acá con esto les invitamos a que continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Benevisión Muchísimas gracias Carla Es momento de hacer una nueva pausa En breve en su noticiero Benevisión Nuevo dramático Amores con trampa Llega esta noche a la pantalla de Benevisión Más detalles en instantes Con Federica Guzmán En estrenos Y estrellas Bueno mi doble tocayo Eduardo Rodríguez alcanzó su cuarta victoria de la presente temporada del mejor béisbol del mundo en el triunfo de los medias rojas de Boston sobre los azulejos de Toronto cuatro carreras por tres en una jornada en la que Robinson Chirino se fue para la calle Nos vamos al Rogers Center quinto inning y Robinson Chirino que despacha su séptimo home run de la campaña Aquí vemos el batazo de vuelta completa del falconiano por todo el jardín izquierdo en el séptimo inning para ampliar la ventaja de Texas que al final se llevó el triunfo ante los Orioles de Baltimore ocho carreras por seis Chirino se fue de 4-2 con home run par de anotadas y una empujada Raubner Odor se fue de 4-1 con anotada y Elvis Andrews de 4-1 En la Copa América ya se conoce quién será el rival de Chile en la gran final del próximo sábado Argentina buscará su primer título continental desde 1993 tras superar con un despliegue de muy buen fútbol a Paraguay con marcador de seis goles por uno El estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción fue el escenario de este choque en el que Argentina no obtuvo piedad de su rival Marcos Rojo Javier Pastore Ángel Di María en par de oportunidades Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín anotaron por los gauchos que se medirán a Chile el sábado en Santiago por el campeonato El tanto paraguayo lo anotó Lucas Barrios es la primera final de Argentina desde la Copa América 2007 donde cayeron ante Brasil 3-0 Hola, buen día para todos yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas y comenzamos informándoles que este miércoles a las 8 de la noche Venevisión lanzará el gran estreno de la exitosa telenovela Amores con Trampa una simpática historia de dos familias muy distintas que deberán aprender a convivir a pesar de sus diferencias Este drama está protagonizado por Itati Cantoral Eduardo Ñañez Ernesto Laguardia y África Zavala y las participaciones antagónicas de Harry Gainter y Nora Salinas Amores con Trampa cuenta la historia de una familia del campo y otra de la ciudad que al tener que convivir tendrán constantes enfrentamientos por el contraste de sus costumbres de vida y ya fue publicada la lista de los nominados a premios Juventud 2015 el renombrado evento hispano en el que se premia a lo mejor de la música y actuación reveló el listado de artistas que podrán recibir este próximo 16 de julio el preciado galardón en sus diferentes categorías entre las estrellas musicales nominadas figuran Pitbull Wisin J Balvin y Daddy Yankee quienes competirán en la categoría mejor artista urbano mientras que Ricky Martin Enrique Iglesias y Camila se medirán en la categoría mejor artista pop rock también aparecen entre los nominados Maite Perrone y Silvia Navarro en la categoría protagonista favorita y en el mismo rango pero masculino destacan Jorge Salinas David Cepeda y Cristian de la Fuente en la categoría deportista de alto voltaje resaltan Prince Roy Estalía y Miki Young y en el ámbito del cine fueron nominadas Jennifer López Salma Hayek y Sofía Vergara por el género femenino y los hombres Antonio Banderas Jaime Camil y Winna Levy Venezuela tendrá 13 representantes de lujo en esta edición del premio Juventud el dúo Chino y Nacho podría ser galardonado como mi artista tropical mientras que la actriz Marjorie de Sousa competirá en la categoría mi protagonista favorita y cambiamos completamente de tema porque Jennifer Garner y Ben Affleck ponen fin a su matrimonio luego de tener más de 11 años juntos la pareja ha decidido hacer formal el fin de su matrimonio justo un día después de cumplir 10 años de casados Ben de 42 años y Garner de 43 se conocieron en el set de Pearl Harbor y compartieron en la pantalla en el 2003 se casaron en el 2005 y tuvieron 3 hijos juntos Violet, Serafina y Samuel y Lindsay Lohan es la nueva imagen de Lavish Alice sin proyectos cinematográficos en el horizonte pero después de haber cumplido su condena tras años de litigio pasó por la cárcel y trabajos sociales ahora Lindsay vuelve a dedicarse a lo que es verdaderamente su pasión la moda Lavish Alice es una firma irreverente de origen británica y Julio Iglesias realizará una gira musical por Latinoamérica el compositor de Hey y Soy un Señor es el cantante en español más exitoso de todos los tiempos con más de 300 millones de copias despachadas realizará una gira en países como México Estados Unidos Centroamérica y Suramérica en los meses de septiembre y octubre y Katy Perry es la artista mejor pagada del mundo la cantante estadounidense se convirtió en la artista mejor pagada del mundo al ganar 135 millones de dólares el año pasado según un informe publicado ayer por la revista Forbes la estrella de 30 años que es además de la personalidad más popular en Twitter con 71 millones de seguidores se encabezó la lista gracias a su último tour los conciertos ya realizados de dicha gira mundial que en octubre la traerán por primera vez a nuestro país le permitieron desembolsar 5 millones de dólares más que lo obtenido por la popular banda británica One Direction quienes se ubicaron en el segundo lugar del ranking de esta manera nosotros llegamos una vez más al final yo soy Federica Guzmán que tengan buen provecho y los espero esta noche aquí en Estrenos y Estrellas gracias Federica amigos hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Benevisión y recuerden Noticiero Benevisión Canal 4 reporta ustedes decidan que tengan todos feliz tarde